Muy buenas chicos, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Este es un vídeo diferente al resto, este es un vídeo un poco para reflexionar sobre todo para que me dejéis de podcast mientras hacéis cualquier otra cosita y oye, y me escucháis tranquilamente, sin ningún tipo de prisa. Quería hablaros sobre Fall Guys, sobre cómo está Fall Guys, su situación y qué está pasando con el juego, porque yo por lo menos no sé si es que le dedico demasiadas horas o solo he hecho un contenido de Fall Guys y por eso me he terminado de saturar, ¿o qué? Pero no es un juego que actualmente me esté dando tanta alegría como me daba antes o sea, no sé qué pasa, que es como que he perdido la chispa Entonces os quería hablar de eso, ¿qué debería hacer? ¿Seguir con Fall Guys o no seguir con Fall Guys? Porque empezando porque el juego no está muy bien cuidado ya no sé qué hacer, o sea, ya no sé qué hacer sí que es verdad que hay streamers, hay creadores de contenido que le siguen dando caña al juego y que, oye, que se hacen privadas con minijuegos se hacen, bueno, se intentan buscar dinámicas nuevas para no terminar de fastidiar el juego, o sea, fastidiarlo no para no terminar de matar al juego, porque es que está bastante muerto en el sentido de que, sí, juega mucha gente y tal, pero no hay contenido Entonces es algo que, bueno, aunque ya lo estemos hablando me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, porque, gente ha salido hoy una actualización, bueno, en más concreto no hoy, pero no sé cuándo subiré esto tampoco lo sacaron en esta semana, en esta semana la han sacado no me acuerdo el día, estamos hoy a día 9 la sacaron ayer, la sacaron ayer entonces, yo la probé es el Sweet Thieves, o sea, es el ladrón de sus policías por así decirlo, y simplemente lo que consta es en robar caramelos o sea, hacerte invisible, que es una una dinámica nueva, hacerte invisible y robar caramelos a los ladrones, no, a los policías a los guardias, no sé cómo se dice, a los guardias es una dinámica nueva, es una dinámica que bueno, a mí realmente no me ha terminado tampoco de llamar la atención, sí que es verdad que no he jugado con amigos porque se pasa mucho mejor con amigos el juego que jugando en solitario pero, no lo veo suficiente para una actualización después de no sé cuánto tiempo o sea, llevamos un montón de tiempo sin actualización y bueno, yo que sé, a lo mejor esta actualización daba algo de sí daba algo más bueno no sabemos qué pasará con el tema del pase de batalla con, no sé si sacarán una nueva temporada creo que sí, a finales de marzo o a principios de abril pero, no sé después del cross party después de... o sea, es que el cross party que es simplemente meterse en el mismo lobby gente de play y gente de PC lo llevábamos pidiendo un año o sea, y creo que todo el mundo deseaba el cross party han decidido hacer otras cosas antes que poner el cross party en el juego que era algo, creo que es súper esencial para que este juego terminase de triunfar porque ya tuvo su... ya tuvo su protagonismo ya tuvo su top de venta su top de todo porque era una dinámica nueva totalmente y ahora es como que... que no es que ya nadie se acuerda de este juego y mira, por ejemplo el otro día había Auron jugar con Rebor y no sé quién más juegan dos horas y al siguiente juego o sea, no es un juego que realmente puedas crear tanto contenido o sea, simplemente es dos horas tres echas dos días a la semana a lo mejor al Fall Guys unas cuantas horitas y ya está pero no para crear contenido todos los días sobre este juego ahora sí que es verdad que le estoy dando un poco más de caña al tema de Stamped Guys y oye, es un juego bastante parecido pero tiene unas dinámicas nuevas siento que me puedo llegar a aburrir también si le echo tantas horas porque es un juego menos desarrollado que el Fall Guys pero oye es un juego que ahora mismo me está dando un poquito de vida en los streams sí que es verdad que también me va muy bien en TikTok con ellos y en YouTube también va bastante guay pero... no sé no sé qué deciros la verdad o sea, no sé qué deciros ahora mismo esto es todo improvisación no tengo ningún guión preparado quería hablar de esto ya lo hablamos en directo en un charlando que hice pero quería simplemente saber vuestra opinión y... y qué opináis o sea, sí qué opináis vosotros sobre esto si debería seguir creando contenido tan seguidamente tan continuamente y tan diariamente como lo estoy haciendo de Fall Guys o debería centrarme más en Stamped Guys que es un poquito más vía de escape yo no me termino de saturar tanto por lo menos por ahora ya habrán nuevos juegos y seguramente saldrán muchos mejores y con dinámicas muy parecidas muy similares ¿o qué? ¿qué debería hacer? no lo sé no lo sé simplemente quiero quiero desahogarme un poco quiero hablar un poquito sobre este tema y bueno cuando suba este vídeo pues esperaré vuestra opinión lo estoy estoy insistiendo mucho en ella porque me gustaría ver qué opina mi gente o sea qué opina mi comunidad qué pasa qué pasa porque es que no entiendo nada no entiendo nada de verdad sí que es verdad que me gustaría esperar a que este juego fuese gratis que se supone que va a ser antes de verano bueno se supone no han dicho nada en general pero es un juego que realmente debería salir antes de verano tener en cuenta de que el verano pasado se suponía que iba a salir el lanzamiento en Switch y en Xbox aún seguimos esperando a día 9 de marzo de 2022 no lo sé lo querían sacar para 2021 en verano no sé qué pasa con esta empresa no sé si esta empresa realmente está dejando el juego al lado porque le termina dando ingresos sin hacer nada qué está pasando de verdad es que me tiene súper súper confuso este juego por lo que chicos a lo mejor habría que dar un paso y hacer un main contenido hacer un contenido más principal el juego de StumbleGuys o un juego parecido o no sé cualquier otro tipo de juego incluso el Mario Kart que le estamos dando ahora también caña de vez en cuando y el Fall Guys dejarlo para jugar de vez en cuando cuando nos apetezca privadas y eso o lo que sea sí que es verdad que por ejemplo el qué día fue el martes creo que fue no el martes no el lunes sí que es verdad que el lunes estuve jugando con Akram que no sé si lo conoceréis bueno si no lo conocéis ponéis MrAkram23 ay siempre se va bueno total que os lo dejo en la descripción si hace falta estuve jugando con él un versus y es que nos lo pasamos de locos por lo menos yo y yo sé que los suyos también y su comunidad también y todo súper bien cuando este juego cuando se unen dos personas por lo menos dos personas este juego es increíble a pesar de que no haya tantas cosas pero cuando este juego tú lo tienes que jugar solo ves que no hay modo competitivo ves que no hay bueno modo arena es que ese es el modo competitivo que no tienes un modo creativo para crear tus propios mapas que se lleva pidiendo bastante también y que tampoco te dejan crear ningún tipo de juego dentro de esto hablo por el Fall Factory que obviamente creo que todos sabréis lo que es o si no lo sabéis es muy simple dentro de los o sea un fan llamado Pancake creo que tenéis un vídeo en mi canal de YouTube si está todo por el canal de YouTube un fan creó este juego creó el Fall Factory y es un modo creativo en el que tú no podías crear mapas pero sí que eran mapas que creaban ellos y que oye que te lo mandaban te hacían un documento y tal te lo ponían en el Discord y tú te lo descargabas y lo jugabas y ahora lo que hacíamos era realmente lo que nos apetecía jugar porque estábamos ya un poco cansados estábamos un poco bastante cansados del juego porque no se hacía nada no se podía hacer nada tampoco había skins tampoco había eventos tampoco había nada o sea de verdad no no es que era nuestra única escapatoria y llega Fall Guys y lo primero que hace es venga política de privacidad que yo lo entiendo escucha están creando un juego dentro de tu juego no tiene mucho sentido o sea como empresa no tiene mucho sentido que te hagan eso pero es que yo creo que no les ha servido ni siquiera como un aviso para ver que este juego está muy mal y que hay gente que está intentando recuperar toda esa viralidad que tenía y no dejan o sea no dejan hacerlo no lo sé es un poco reflexión chicos pondré una miniatura o algo que está pasando con Fall Guys y ya está tampoco quiero darte mucho bombo y bueno a ver que tal como va tirando la cosa esperaré seguramente hasta que este juego hasta verano y si en verano no hay nada pues ya está me acuerdo siempre de Taeki que no sé si os acordaréis vosotros de él ya lleva bastante sin streamear que lo dijo o sea dijo que no tenía esperanzas en este juego y no le faltaba razón y yo le decía no mira yo pienso que sí yo pienso que sí a día de hoy no hay nada o sea no hay esperanzas apenas para este vamos yo ya tengo cero expectativas o sea mira Tonic me ha dejado un poquito tocado de más así que nada poco más que decir por aquí chicos gracias por ver el vídeo por verlo completo y sobre todo por escucharme ya te lo digo otra vez para que no se te olvide me gustaría que me dejases tu opinión en los comentarios de qué piensas sobre Fall Guys en 2022 y nos vemos en el siguiente vídeo recuerda soy Héctor creo contenido en Twitch y bueno estamos tanto aquí en YouTube un poquito así que nada nos vemos por allí chicos chao chao